Dentro del cuadro del Festival Internacional de la Cultura, en esta tarde le damos la cordial bienvenida a la maravillosa estrella del folclor colombiano. Ella es Eliana Fernanda Contreras Guerrero. Recibámosla con un fuerte aplauso. 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 ¡Gracias! 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 Hasta el momento hemos visto, no solamente un artista, hemos visto una luz maravillosa, que mete de Eliana Fernanda Contreras, por medio de su muestra artística. ¿Vale la pena el aplauso o no vale la pena el aplauso? ¡Gracias! 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 icken! ¡Gracias! 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 H railroad An режим Impag Jest! H Reaper H avant. Sonido y Gracias en H 노래 en general el Festival Internacional de la Cultura porque en Boyacá el arte es una maravilla. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete a «Souscríbete al canal ¡Gracias!